Más que nada, para volver a poner en alerta a la comunidad de esta clase de ilícito, de estafa que está haciendo los malvivientes, en este caso, como vos decís, hay dos mujeres involucradas, las autoras de cometer esta estafa, a una abuelita del medio, donde no fue como siempre, llaman por teléfono y esas cosas, esto fue en la vía pública, por lo que tenemos entendido, venían ya siguiéndolas desde que ella sale de una entidad bancaria, en un momento de que ellos interceptan a esta abuelita y empiezan a hablar, les dicen que ellas estaban buscando un lugar para chicos carenciados y que ellas querían colaborar con estos chicos, de hecho le exhiben en la cartera que ellas tenían dólares, dice, ¿usted tiene dólares, abuela, para colaborar? Sí, yo también tengo, bueno, dice, póngalos acá, dice, a ver si se lo roban todavía, así que la abuelita, mediante el ardil engaño, deposita el dinero que tenía en su poder, en la cartera de una de ellas, y siguen hablando, en un momento de la conversación le dicen, ah, tenemos hambre, ustedes nos dicen, ¿qué le parece si compramos una panadería de acá nomás, ahí sobre la Vicente López y Bolívar? Una de ellas va, es justamente la que tenía el dinero, ¿no es cierto? Va a hacer la compra y la otra queda esperándola. Ahora, no venía, no venía, entonces la compañera le dice a la abuelita, la voy a buscar y vengo. En ese momento que la otra sale a buscarla, hasta el momento no regresaron más. Y bueno, a raíz de este hecho, lo bueno que ustedes vengan y poner en conocimiento, alerta, como te digo, a la comunidad para que los hijos o nietos acompañen a los abuelos a hacer el trámite que tengan que hacer más cuando retiran dinero de una entidad bancaria y que, de esta forma, evitar de que se produzca una estafa nuevamente. ¿Qué suma le sustraen a esta anciana? En primera instancia eran 10.000 dólares, pero una vez que se ponen a charlar con la abuelita, rectifica y son 7.000 dólares que ella llevaba en ese momento en su poder. Bueno, ¿erradicaron la denuncia pertinente aquí en Comisaría Primera? La Comisaría Primera está interviniendo, la doctora está también, Beitía está con el tema de la Fiscalía Interviniente. Se le dio conocimiento a la subde de Ilocal, a cargo del subcomisario Lagano, quien está trabajando en conjunto con el Gabinete de Prevención de la Comisaría Primera, para esclarecer el hecho. ¿Creen que había información previa en cuanto a los datos de la víctima? No quiero apresurarme, pero se está investigando todo eso para no descartar ninguna hipótesis.